En Argentina, una mamá iba en su coche y de repente en una curva la puerta se abrió y la chiquilla se cayó del auto. La pequeña no iba en el asiento o la sillita que conocemos todos. Lo curioso es que la madre no se dio cuenta sino hasta que llegó y se estacionó. En Córdoba, Argentina, la madre iba con una amiga, estacionó el auto y por lo pronto la buscó. Bueno, qué tantos rincones puede haber en donde se oculte la pequeña. Y luego fue a denunciar secuestro ante la policía. Cuando vieron a la niña caer porque hubo vecinos, se sorprendieron, pero más cuando el auto no se detuvo, continuó, la pequeña sufrió raspones, hay mucho tránsito, y la mujer explicó que había salido a pasear con su mejor amiga y con tres criaturas, uno adelante y dos atrás. Así que imagínate nada más que clase de mamá. Ah, porque ahora le quitan a la mamá la pequeña y se la entregan en custodia a los abuelos. Muy severos en algunos países cuando hay ese tipo de descuido. Pero me recuerda un poco a un chiste muy célebre del matrimonio que va en un auto y va la suegra atrás. Entonces van por la carretera, pasan por un bache y se sale la suegra por la puerta, y quedan en la carretera tirada, y siguen, y voltea a la mujer y dice, malvado, ¿por qué no te detienes? ¿Por qué no te detienes? ¿Qué pasó? Ah, pero perdón, ¿por qué? Es que se cayó mi mamá atrás, como un kilómetro atrás. Ay, perdón, yo creí que me había quedado sordo. Es muy refinado su chiste. No, no, esta cosa es sencillísima. Atropellaron a esta señora grande, llega el policía, tomó las placas, no, pero las carcajadas de mi yerno son inconfundibles. Sí, oye, esto suena a crimen perfecto. Un bebé de un año nueve meses falleció. Porque su mamá lo olvidó en el interior de un automóvil, en un estacionamiento. En Puerto Rico, informan las autoridades. Según los primeros datos, la mamá es ginecóloga. Iba a dejar a su criatura en un centro de cuidado de menores, pero se le olvidó ahí en el coche. No sé si ustedes han visto una flecha de broma. Se pone como diadema y de este lado sale el pico y de este lado la cola, ¿sí? Sí, sí, sí. Llegó el gato a la casa y los dueños, este canijo gato se escapa. Quién sabe cuánto tiempo en día de vago. Y los dueños se quedaron viendo quién le haría esa broma al gato. No, era una flecha que lo atravesaba de la cabeza de lado a lado. Pero el canijo gato fue y tomó agua, comió y fue a su rincón favorito a echarse una siestecita. Venía muy cansado. Pero les extrañó que al regresar en Santa Cruz, California, su mascota de tres años de edad tenía una flecha atravesándole la cabeza. No mostró sentirse enfermo. Incluso creían en principio que era una de esas bromas. Así que después que vieron, llevaron al animalito a un médico y explicó este que la flecha entró por un lado de su cabeza, pasó por su oído y salió por la parte superior de su cráneo. No, aparentemente no tocó su cerebro. Nada más que el veterinario les recomendó ahora que no lo dejen salir. Bueno, pero además si se quita la flecha, puede haber la hemorragia. Ese es el problema. Lo único que impide que el gato se desangre es la flecha. Eso le pasó a aquel que dio la vuelta al mundo por primera vez. Sí. ¿No te acuerdas? A Magallanes. Sí. Y cuando allá por Filipinas le dieron un flechazo y ahí murió, no concluyó él. Sí. La navegación la continuó su oficial mayor, su segundo. Devolvió 13 millones que encontró en una maleta. 71 años, Rodolfo Garrido, trabaja estacionando autos en Chile y encontró un maletín con 13 millones de pesos de los de allá y lo devolvió. Lo felicitaron y prometió premiarlo el dueño, pero no se ha vuelto a aparecer. No, fíjate que esto sí está curiosísimo. Una mujer dio a luz en Inglaterra con su pareja y determinaron que no era suyo el bebé. ¿Qué? Y se lo quitaron o ella misma aceptó y lo entregó a los verdaderos padres. ¿Pero cómo? Pues, ¿verdad que está rarísimo? Sí, ¿dónde estuvo el truco? El truco estuvo en que ella y otra mujer con sus respectivas parejas se presentaron a un centro de fertilización y de auxilio, de apoyo, de in vitro y todo eso. Ajá. Entonces tomaron el par que debe y se les implantó. Nada más que se equivocaron y el que le implantaron a esta mujer era de la otra pareja. A pesar de que le anunciaron a tiempo que había habido un error, la mujer dijo, pues a mí déjenme con mi embarazo. Claro, adelante. Esta mujer británica quedó embarazada de un bebé que no era suyo. El error estuvo en los apellidos de ambas madres que eran similares. Después del embarazo y el parto, el bebé fue entregado a su verdadera familia. Así que ella nada más fue receptora. Sí, sí, vientre prestado, baby maker, ¿no? Pero qué bonito que no renuncia a pesar de que sabe que va a transcurrir todavía algunos meses con esa gesta y dice, bueno, pues terminó el embarazo, viene y lo entregó. Los médicos le comunicaron que el bebé que estaba esperando no era el suyo por una confusión, pero después de mucho meditar decidió seguir adelante con la gestación, dio a luz al pequeño y tuvo que ser entregado 45 minutos después del parto a sus verdaderos padres. Muy bien, es el mejor tiempo para entregar a un bebé con el que no te vas a quedar. Yo sí me hubiera regresado y le hubiera dicho, pero dele de comer, ¿no? Pero pues cómo le iba a dar de comer. No, 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 ahí se atrapa un vínculo tremendo madre-hijo, ¿no? Pero el bebé necesita de esa leche que en otro espacio no va a poder recuperar jamás. Bueno, entonces para que el calostro se dé, para el chiquito que sea, se retire y el calostro de manera artificial. Qué dura y qué fría es, dojo. No, no, no. Con razón a veces, pero déjenme terminar, hombre, protestonas, pues sí, qué mejor leche que la de la propia madre que lo trajo durante tanto tiempo, aunque la mamá auténtica sea otra. Pero yo creo que ya hubo mucho sufrimiento al tener que entregar a un bebé que ella comijó. Pero ¿por qué? Yo creo que hasta ella debe tener una satisfacción enorme de poder alimentarlo. No, yo creo que la satisfacción fue terminar la gesta. En el momento en que el bebé entra en contacto con el seno materno y la madre comienza a segregar leche, el vínculo es tremendo, el aroma, la calidez, la textura que el bebé percibe y después es más difícil que acepte otro tipo de toma de leche. No, señor. Ahí se rompe el vínculo, 45 minutos tiempo es suficiente y saber que fue niño, ahí les va. No, no. Es que ustedes piensan como mujeres. No, yo creo que también, yo también creo que si durante un periodo, el de la lactancia, se hace, crean esos vínculos tan fuertes, después la mamá que le da, que amamanta va a decir, fíjense que sí. Yo soy su madrina y ya. No. La madrina se le estaba dando solita a ella a la hora de amamantar al niño. No. No. Pues yo por la conveniencia. No. La madrina se le estaba dando solita a ella a la hora de amamantar al niño.